Garrotera en el Pacto Histórico Balcaa terminó de pelea por las listas de Antioquia. Los congresistas quieren poner a sus fichas en los primeros lugares del tarjetón que tendrá lista cerrada. Ya hubo un acuerdo, pero quieren tumbarlo. En toda una carrotera se está convirtiendo la negociación del Pacto Histórico para conformar las listas al Consejo y la Asamblea de Antioquia de las elecciones regionales del próximo 29 de octubre. En teoría ya había un acuerdo de cómo se conformaría el catálogo de candidatos entre los movimientos políticos que hacen parte de esa colectividad que llevó a Gustavo Petro a la presidencia. Pero con la cercanía del 29 de julio, fecha en la que cierra el proceso de inscripción de candidatos, los ánimos en la bancada se crisparon. Y es que en las listas quieren meter mano varios congresistas, no solo los que pertenecen a la bancada de Antioquia al punto que dos fuentes le dijeron al colombiano que esas listas las están organizando desde Bogotá y no entran los antioqueños. La discusión comenzó cuando la senadora Isabel Zuleta pidió un rilón en las listas pese a que había perdido las consultas internas. A la legisladora desde la dirección del Polo Democrático le ofrecieron hacer un cambiazo en los acuerdos de Antioquia con tal de no mover los renglones que ya estaban pactados para la asamblea departamental. Ese ofrecimiento se lo habría hecho Manuel García, el presidente departamental del Polo Democrático en Antioquia, y con este se empezó a barajar un remesón en las listas cuando pactan apenas cuatro días para el cierre de inscripciones. La cuestión es que la movida no lo están haciendo los países en Medellín, sino los poderosos del Pacto Histórico en Bogotá, que tuvieron una reunión en la tarde del lunes para finiquitar en qué orden quedarían los partidos. Una de las fuentes cercanas al proceso sostuvo que están esperando humo blanco desde Bogotá para concretar el catálogo de candidatos y llamar a rueda de prensa porque hasta ahora la decisión ya no depende de los que están en Antioquia. El cambiazo. Antes se había acordado que el primer reglón a la asamblea sería para el polo seguido por Comunes, Colombia Humana y la UP, pero esta semana revolcaron esa numeración poniendo en el segundo lugar al Maíz, en lugar de Comunes, y en el tercero a la UP, en lugar de Colombia Humana, que lo pasaron para el puesto cuarto. El Maíz estaría quedando gracias al poder de la senadora del Pacto, Marta Peralta, quien suena como posible presidente de la Comisión Séptima del Senado, un recinto clave para la aprobación de las reformas del gobierno. Por los lados de los aspirantes al Consejo también hubo movimientos. Se había dicho que los primeros escaños serían para la Colombia Humana, el Polo, Comunes y el Partido Comunista, pero modificaron los puestos dos y tres de ese catálogo. Desde el pacto cuentan que los congresistas de la bancada antioqueña no quedaron conformes con que les estén rediseñando la lista desde Bogotá, mucho menos cuando en Antioquia y Medellín ya habían acuerdos para apoyar las candidaturas a la alcaldía y a la gobernación. La disputa es tal que es probable que se lleve a cabo otra reunión entre martes y miércoles antes del nuevo orden para las listas. La repartija del Pacto Histórico para la Asamblea de Antioquia El acuerdo del partido de gobierno para la lista de candidaturas a la Asamblea Departamental hasta la tarde del lunes quedó así. Polo, Maíz, UP, Colombia Humana, Comunes, Soy Porque Somos y Todos Somos Colombia. Al tratarse de una lista cerrada y cremallera, los que están en los primeros lugares tienen más posibilidades de quedar en la corporación. La lista del Pacto Histórico para el Consejo de Medellín Entre tantos los pactados, hasta hace unas horas para el Consejo de Medellín se dispuso así. Colombia Humana, Comunes, Polo, Partido Comunista, Polo y Partido de los Trabajadores de Colombia.